Soy Tomás Cortés Petersen, director de Energía y Puertos de Grupo Mexicano de Desarrollo. GMD originalmente era una constructora, casi 75 años. Con el tiempo se ha ido enfocando más al desarrollo y operación de la infraestructura, las concesiones de agua, carreteras, puertos. Ahí tenemos actualmente tres concesiones, dos en el puerto de Lázaro Cárdenas y una en el puerto de Altamira. Un área inmobiliaria, hoteles, marinas turísticas, un área industrial donde producimos estructura metálica. Tenemos una terminal en Altamira que maneja mucha importación de coca y petróleo, de carbón para la industria del acero. También una terminal para el suministro del carbón que requiere la central termoeléctrica SFE. Descargamos hasta 6 millones de toneladas anuales para enviarlo a la termoeléctrica que genera el 7% de la energía del país. Echamos a andar la tercera terminal que se llama Terminales Portuarias del Pacífico. Está en el puerto de Lázaro Cárdenas, pero ahora con la reforma energética nos hace mucho sentido también entrar a todo lo que es la logística de los combustibles. Desde la descarga, el almacenamiento y la distribución vía terrestre. Estamos estudiando tres proyectos distintos, uno en Altamira, uno en Lázaro y uno en Tuxpan. México debería llevarse el desarrollo de su industria a las costas. Mayor manejo en los puertos en vez de construir metros lineales de muelles. Sería mucho mejor meterle más capacidad ferroviaria, tener patios ferroviarios dentro de los puertos para agilizar toda la entrada y salida de la carga. La MIP hizo el cambio a que fuera la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera para que no solo fuera una asociación de ingenieros. Se ha logrado que ciertas empresas involucradas en el tema marítimo, portuario, costero, sean socios patrocinadores.